y esto es el reto de la cruzano y esto es el nuevo de la diferencia aquí en el puerto Sólo te vayamos si no se remomenzco y que vean con tu lindas madron, hermosa, contrabrunas separated tu cuerpo si quieres perdiando en pareja te lo que ves la punta con aquí, mamita pero esta quieto y que vayas a hacerlo que es el vaquio mirave la fiesta que tuve a tomas tu único cuerpo que esta más bajo que es el tango de tiempo de tiempo derrame a los cohen nos tienen atentos Vamos, nena, siguenos haciendo, los de sus nombres están en el infierno Siguiente, bailando, que la pobre, entre sí y chapán, los de no ver Buena, vengan bien, si no les den, que los de los traidos se atreven en tu tronco No ven, sé, ven, activame, que yo te doy mi gran edad Buena, vengan bien, ay vengan bien, que los de los traidos se atreven en tu tronco No ven, sé, ven, activame, que yo te doy mi gran edad Buena, buena, vengan bien, mi movena, ya que en la riza tu gente que quena Con un rica, por la en la pista bailada, sube el mojito, hace que la canta Yo quiero que tuve, lo que yo quiero es tu vena, hasta que tuve la doble, así no quena A mi que es mujer, déjame llevar, que lo que yo quiero es poder de verdad Tienen que seguir, todo el tranquilo, que es tu vena, todo el bonito A todas las enemas, tenemos mal bajo, le tengo en tu cuerpo, los de los traidos No me lo quitan, me dicen en el estilo diferente, me lo reconozco, le tengo en tu gente Vengo aprendido, vivo paciente, tenés que hacer pronto la niñez Vengo bailando, tenés que contando, en la rica más, tenemos mal bajo al rato Es el reggaeton, que va a toda la tienda, pero en mi pensar, para mi morena Buena, vengan bien, me vengan bien, que los de los traidos se rellenan con tu olivo Vengo bailando, ven, se los llame, atívame, que yo te doy mi gente la mujer Venga, vengan bien, me vengan bien, que los de los traidos se rellenan con tu olivo Vengo bailando, se los llame, atívame, que yo te doy mi gente la mujer ¡Ey! ¡Vengan bien, congancho! ¡Olimpo es tuyo! ¡Tuy de Robert! ¡Gracias Robert! ¡Choc, choc! ¡Así! ¡Así no la excelencia! ¡Así! ¡Choc, le ponen lo envenenero! ¡Apada, chabada! ¡Aquí, que poliseo! ¡Así! ¡Gare con la mano arriba! ¡Qué tal, mi chaval! ¡Ahora, mi maripa! ¡Choc, choc! ¡En el reto! ¡Gracias mi gente! ¡Gracias, choc, choc! ¡Buenos aplausos para este avance de limpo estudios!